Estamos nosotros en contra de los micros justamente, pero es que hay algunos que no están en las condiciones en las que deberían estar para poder realizar este servicio público y es por eso que también se dan estas situaciones. El segundo incendio de un micro en menos de un mes, el primero fue en la avenida Virgen de Cotoca o Canal Cotoca mejor dicho, este ya fue cerca del Palacio de Justicia y no esperemos que haya un tercero para tomar previsiones. Y atención, porque las personas que siempre estén en un vehículo tienen que tener a mano un extintor para poder sofocar las llamas en caso de que se den esta clase de situaciones. Y para tener algunos consejos, se encuentran con nosotros los bomberos voluntarios UVR quienes nos van a dar algunas recomendaciones justamente y le doy la bienvenida al Capitán Álvaro Castillo. ¿Cómo está? Buen día, gracias. Buenos días. Sí, cabalmente, observando las dos notas las que pasaron de tanto el Comandante de la Policía como de Angélica Sosa, hay que entender que el mantenimiento preventivo está dentro de la cadena preventiva para lo que son los incendios. Y luego viene el actuar o la cadena reactiva que son los extintores. Entonces, durante el tema del mantenimiento preventivo deben de ser incisivos en muchos aspectos, no solamente en ver si va a funcionar o no, sino la calidad del elemento que se está usando y aquellos elementos, especialmente en el transporte público, que sean retardantes al fuego y o en su defecto que sean altamente inífugos. Claro, tomando en cuenta que el micro trabaja todo el día, entonces sufre las consecuencias, por ejemplo, del clima, hace mucha calor, aumenta la temperatura, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. El tema del mantenimiento preventivo debe de ser continuo, no debe de ser una vez al año. Yo considero que deberían ser tres veces al año para que estos vehículos estén en circulación, porque durante el proceso de trabajo estos empiezan a deteriorar y, lógicamente, generan un riesgo adicional. Y ahora, dentro del mantenimiento o las inspecciones que vayan a hacer, es importante saber qué normativa van a usar para exigir el tipo de extintor, porque nosotros vemos en los micros que usan extintores pequeños como este, que no tienen la capacidad de extinción para un micro. ¿Un micro debe tener entonces uno de estos? No, este es de dióxido de carbono. Un micro debería de tener... Hay una normativa europea. Sugiero que ambas autoridades se interioricen un poquito y revisen una normativa europea para... ¿Qué dice esta normativa? La normativa europea habla sobre cantidad de pasajeros y el tipo de extintor adecuado que deberían de usar junto con el peso adecuado. Eso quiere decir que un vehículo de 23 pasajeros debería de usar un extintor de 9 kilos que sea, si no me equivoco, 34B, 25A, si no me equivoco. Creo que es un dato que lo tengo, pero así. Y ellos deberían de exigir ese tipo de extintores. Entonces, uno va, se revisa los micros, son extintores de 2 kilos, son muy chicos, quizás tengan la fecha de vencimiento, o perdón, la fecha de inspección regular, pero sin embargo, hay que entender que el agente extintor o el polvo químico cejo que tiene adentro debe de ser el adecuado y lo más importante, debe de ser efectivo. No porque tenga polvo químico cejo quiere decir que es altamente efectivo. Lamentablemente, en la ciudad de Santa Cruz existen muchas empresas que hacen este servicio y hacen un muy mal servicio. Eso quiere decir que están colocando polvo químico seco en los extintores que no es de buena calidad y obviamente al no ser de buena calidad genera un riesgo en el uso durante un incendio. Hay que tomarlo muy en cuenta y queremos agradecerle, Capitán, por la información que nos ha brindado justamente y hacemos el llamado de atención tanto a las autoridades como también a los propios dueños de estos micros, a los transportistas, ya sean micros, sean trufis, sean flotas, a todos ellos que por favor tomen conciencia y revisen los aspectos, las normativas de seguridad necesarias para poder dar un servicio óptimo y seguro ante todo para que no se vuelvan a dar las situaciones que estamos viendo en imágenes, que es penosa, es lamentable. Así que por favor, señoras y señores, tomen en cuenta lo que le estamos diciendo y lo que los bomberos también recomiendan. Con esto nosotros cerramos esta entrevista, pero seguimos con más en el día.